a ver si no se me corta a ver si no se corta esta es una de las habitaciones de los reyes vean nada más la cama por favor yo espero que no se corte si se corta estamos tomando video y lo vamos a subir a la página pero vean por favor no voy a leer mensajes para no perder la señal y no perderme yo lo que estamos viendo entonces les ofrezco una disculpa no vamos a leer mensajes porque vean vean esto así ni ustedes se distraen ni yo tampoco estamos dentro de las habitaciones reales saludos a todos bienvenidos no voy a leer mensajes porque en lo que leo en lo que camino me muevo y me caigo mejor este mejor nada más los los dejo que lo vean sale y así pues también yo tengo la posibilidad de ver estos salones sin necesidad de estar leyendo y lo más importante ahorita pues es lo que estamos viendo así que muchas gracias para los que están ahorita en vivo miren los baños de antes así este era un trono este era un baño este era los baños que utilizaban imagínense y creo que esto es así como 4X porque huele huele a baño te lo juro se los juro miren estos son los baños que utilizaban ahora vamos a la parte de abajo let's try to find ah you know what let's try to find some haunted place if we are on the road right you have the map that should say hi to hello of course estas son pinturas este es el palacio aquí si puedo saludar rosario irma ale 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 is watching yes tienen aquí ventilador ya saben que si se cortan tengan un poquito de paciencia y nos volvemos a conectar miren esta es como una salita de Sí, imagínense en ese tiempo, ahorita hay luz, pero imagínense en ese tiempo que solo había velas, que si es oscuro, imagínense en ese tiempo, me encantan las chimeneas, eso sí, me pueden encantar, esta es como una salita de juego, miren, de hecho. Obviamente el aroma que hay aquí es muy especial, muy muy especial, bueno, esto es como una pequeña galería, de hecho algunas fotos están tan oscuras que apenas se ve, afortunadamente el teléfono da la oportunidad, da la oportunidad de aclarar la imagen, porque está más oscuro de lo que ustedes están viendo el video, para nosotros está más oscuro de lo que ustedes están viendo el video. Ahora, aquí, todo este castillo, este palacio, perdón, dicen que está embrujado, así que espero que mientras ustedes están viendo esto, capten algo, puede estar en cualquier lugar, hay lugares donde más embrujado está, pero en general, esto es. Baby, can you take me a picture with your phone, please? I have the same picture four years ago, es que le digo que quiero tomar la misma fotografía que tomé hace cuatro años. You put it on, no, 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 listen to me, stay here, I'm going to be there, and you take me the picture with the statues. Esto ya es personal, pero ya saben que cada vez que andamos por aquí y por allá, pues me tomo el tiempo de tomarme unas fotos, permítanme un segundito, por favor. Mil disculpas, mil disculpas, pero era muy importante para mí. Ya, ya, ya anduve de sentimental, así que ven, miren, al ratito, para los que me estén acompañando, miren, vamos a salir a ver los jardines que están divinos, vamos a ver una de las, ¿cómo le llaman? Como que, ay no, es que no quiero decir mal el nombre porque hoy me pueden faltar de ignorante, pero ya que estemos allá, les diré bien el nombre, pero aquí sí estén al pendiente la gente que tiene este sentido desarrollado, porque en este palacio está embrujado, hay zonas donde hay más actividad paranormal, no estamos en la zona donde realmente hay actividad, estamos empezando el recorrido, pero estén al pendiente, porque a lo mejor ustedes pueden ver algo que yo no capto, y ya saben que si captan algo, tomen la hora del video, en qué minuto, o si pueden tomar alguna fotografía, y mandárnoslas. Oh, yeah. Hello. Oh, this is so pretty. Oh, I'm G. Vean nada más, por favor, el comedor. Vean las pinturas más bien. A mí me encantan este tipo de pinturas porque estos artistas captaban la tela, el satín de una forma tan perfecta que es impresionante. Vean, por favor. ¿Puedes tomar una foto de esto? Otra vez. Ah, gracias. Acuérdense que este está embrujado. Embrujado, como le quieran llamar. Aquí hay actividad paranormal. Vean eso. No voy a preguntar si es oro de verdad, porque no vayan a pensar que ando grabando para luego venir y volármelo. Bueno, ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, yeah, porque este es el principio, y así, no, ah, ok, tenemos que ir fuera. Y este es el principio que se cortó, pero les voy a dar un poquito, a ver si no se corta, y de aquí voy a salir. Pero vean las escaleras. Esta es la entrada a las habitaciones que estuvimos. Ah, ok. Vamos por acá. Eso es como un laberinto, hay que buscarle porque si no te pierdes como que ciertas áreas, entonces, no. aquí hay lugares, aquí hay lugares, todos estos son como, sí, es lo que estamos pensando, que hay gente que vive aquí, pues supongo que sí, supongo que sí. Ajá, estamos en un área privada, no podemos entrar, y este es el centro, por decir algo, White Lab, miren, miren, ahí,